Nacional sabe que le sirven dos resultados esta tarde para obtener el clausura y forzar las finales del uruguayo ante Danubio. Con ustedes, el fútbol uruguayo en vivo. Bienvenidos al Estadio Centenario. Y para todos los que nos reciben en todos los rincones de América, el clásico del fútbol uruguayo tiene hoy que ver con la definición de un campeonato. El destino, el resultado pasado, el de Peñarol en Jardines, el de Nacional, hipotecando una chance de ganar frente a Defensor sobre el final del partido, dan esta posibilidad de un último partido de calendario. Con Danubio ya clasificado para las finales del uruguayo y para definir el clausura de ahí. Lo que se viene en minutos. Exactamente, la pausa, mi amigo, y ya venimos con el fútbol, con el clásico, para todo el Uruguayo y para toda América. Es decir, qué contar, qué comentar, Juan Carlos, cuando faltan cinco minutos para... Alentando, estimulada. ¿Por qué? Porque Nacional desaprovechó a 20 segundos de terminar un partido. Estaba ganando, saboreando, no solo el triunfo del partido ante Defensor, sino el campeonato, la posibilidad de ser campeón y eliminar a Peñarol de toda chance de llegar al campeonato uruguayo. Peñarol, cago a la derecha, visera que sobrará por el sector del fondo, Lima, que estará acompañando en ese costado. Dos Santos que va a ir sobre uno de los sectores izquierdos. García va a ir por el otro. En la mitad de la cancha, como teníamos a Casanova, Cedrés, Bengochea que va a jugar un poco más adelantado. Y después la posibilidad para Canovio, que atacará con Romero. Reitero, una estructura distinta que Peñarol va a colocar hoy, esta tarde. Eña de cuatro en el fondo para del campo. La presencia de Lembo estará con él, Damián Rodríguez, y por izquierda irá el argentino Cardoso. Dos de condensión en la mitad de la cancha, Bancini y Morales más retrasados. Dos más abiertos, que son Varela por derecha, Gutiérrez por izquierda. Dos delanteros netos, goleador del campeonato Abreu. Richard Morales con estatura en el área. Hugo de León, el técnico. Ya está Nacional en la manga. Las últimas palabras del equipo de Hugo. Las últimas palabras del equipo de Hugo. Eduardo de León, que ya se viene al campo de juego. Y seguramente explotará la tribuna Colombia. Una con banderas, con gorros, con papel picado. Por el otro lado viene Peñarol también. Por el otro lado viene el equipo de Rivas. Por el otro lado viene Bengochea, el capitán. Por el otro lado viene Lucho Romero. Por el otro lado viene el gallego Berbia. Ya se vive, ya se palpita, ya se disfruta el clásico aquí en el Estadio Centenario. Ya se viene Peñarol. Ya se viene Nacional. Aparece el carbonero, señoras y señores. Y explota la Amsterdam. Ya está Peñarol en el campo de juego. Van a ir los brazos al cielo. De los jugadores de Peñarol. Ahí está el saludo. Y en el fondo la hinchada. Con el saludo respectivo, ha quedado una nube realmente. Ahí lo tenemos a Robert Lima. Al gol a Lima. No se ve nada. No se ve nada. ¿Dónde está la tribuna? Ahí están los jugadores de Peñarol con una tónica de los últimos días. Con la pancarta del no al impuesto. De la mutual uruguaya de futbolos profesionales. Ahí están los jugadores de Peñarol. Al igual que ayer en Danubio y Fénix. Al igual que el viernes en Defensión Sporting y Wonders. Aquí está Adrián Berbia. Ya se viene Nacional también. Va a aparecer el tricolor. Va a explotar la Colombia. ¡Ve! 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 Aparece el Club Nacional de Fútbol. Los brazos al cielo entre esa nube que ha quedado a raíz de los petardos. Miren lo que es esa tribuna, Colombe. Por favor. Los muchachos de Nacional y los muchachos de Peñarol que se van colocando las camisetas de la mutual. De no al impuesto todo un tema este. Que incluso ha llevado a una asamblea de la mutual uruguaya. Y donde mañana, Juan Carlos, vas a tratar el tema en Destino Fútbol, ¿verdad? Sí, exacto. En los minutos previos al inicio del partido. El gallego Berbia ya está instalado en el arco de la tribuna. Amsterdam. Ahí viene Julio. Ahí viene Rivas. Ahí está Gustavo Munúa también en el sector de la Colombes. Lindbergh Gutiérrez. Está el Schengue Morales. La vuelta del 20 hoy. Robert Lima por el otro lado. Caminamos con ellos. Y señoras y señores, cuando quieras, Martín. Estamos todos prontos, Martín. No, todos no. Falta Pablo. Falta el 10. Falta el capitán de Peñarol. Sosa está con alguna contractura, me parece. O estará un poquito nervioso. Me parece que nervioso. Es el inicio, es el comienzo de Peñarol y Nacional por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. En esta producción de Tenfield para todo el Uruguay. Otra vez nace la jugada en un error de Peñarol. Una pelota que deja corta Canovio. Nacional por derecha comienza a herir, a lastimar a Peñarol. Hay más novedades, Pastorino. Todo indica que habrá tarjetas. Lo echó a Vizera. Se va expulsado Joe Emerson Vizera. Rivas no lo puede creer. Rivas no lo puede creer. Se va a Vizera. Se va con frutilla a Vizera. Y hay penal para Nacional. Minuto número 7 del segundo tiempo. Esto puede cambiar la historia, J.C. Esto cambia todo. El trámite por Romero lo cambia. Peñarol, que es el que tiene que ganar, queda con un hombre de menos. Nacional, que el empate le sirve, tiene un penal a favor. Que si lo hace, lo pone en ventaja. Y ahora Miguel, el limón, ¿para quién? Pablo Javier, el capitán, Bengo Echea. Mirá cómo está aquella, mirá cómo se va colocando. Le va a pegar el loco. Le va a pegar Sebastián Abreu. Va a ir verbia a la línea. Momento de tensión en todo el Uruguay. La orden de Vázquez. Va a arrancar el loco. Arranca Andonga el loco. Gol. 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 La empresa del gol. La S.A. Sebastián Abreu, de tiro penal. Se pone en ventaja el tricolor. Y acaricia el título de clausura. Ocho minutos, casi nueve. Nacional 1, Peñarol 0. La S.A. Quizás esa sea la explicación para el logro del torneo que clausura. La presencia de Abreu, un goleador de estirpe. Ejecuta el penal cruzándolo hacia el palo izquierdo, por bajo. Vervia se vuelca hacia el otro caño. Cambia todo el rumbo de partido. Peñarol se debe desesperar, jugar contra el reloj. Le quedan 35 minutos. Pierde 1 a 0. Está con 10. Tiene todo Nacional para ser campeón. Tiene todo. Y Hugo, ¿qué dice después de esto? Hugo aprovechó y habló con el chengue moral. Este guido que fue el gol número 15 de Sebastián Abreu en el uruguayo. Segundo en los clásicos, segundo de penal. Viene para el petizo, Serafín. Se va el bomba. Mirá el corte de pelo de cara. ¡Gol! 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 De Nacional el chengue Morales. Apareció por arriba. Apareció con un cocaso. Minuto número 26 del segundo tiempo. Nacional 2. Piñarol 0. El chengue Morales. Por obra y gracia. De Lugo Nacional va a ser campeón del calzura. ¡Ah! Qué buen cabezazo. Cómo se tiró hacia atrás para sacar el envío. Camejo amagó y se fue. Varela metió el centro. Abreu se llevó marcas al primer caño. Lima salió desesperado a buscar el cabezazo de Morales. Pero ya partió el remate de Morales fuerte. Arriba contra el horizontal. Nacional está un pasito de clausura. Saborea el campeonato. Saborea las finales del campeonato uruguayo. Pero va a haber mucha más noticia para este boletín. Pasó de todo en cuanto a reclamos entre suplentes de Peñarol y jugadores de Nacional que festejaban. Y también Rivas participó en un entredicho. Puede haber una denuncia para el chengue Morales. Vamos a ver qué hace Vázquez. Es impresionante. Es impresionante el color que tiene esa tribuna. El color que tiene la Colombes. Bueno, había tenido un entredicho con los jugadores de Nacional cuando estaban festejando el gol. El segundo fue de los que más participó. Y después ingresa y da este patadón. Este patadón. Todo esto es impotencia, ¿verdad? Mire cómo se tira. Una jugada totalmente desleal. Fuera de sí. Vuelan una especie de tijera, de patada voladora. Parece mucho más de titanes en el ring. Se acuerdan de aquello que no de fútbol. Es todo para el club nacional de fútbol. Nacional campeón del torneo clausura. Final del partido en el estadio Nacional 2. Peñarol 0 por la Copa Uruguaya. Coca-Cola 2-1. Nacional campeón del torneo clausura. Y Nacional tuvo su revancha una semana después. Pues el Nacional que había desaprovechado la oportunidad frente a Defensor a pocos segundos del final. Tuvo el resultado que salió a buscar en el partido clásico. El primer tiempo Nacional se dio en el segundo tiempo.